¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Bienvenido, querido rey mago. Vamos a presentar ahora aquí a mi derecha que tenemos al rey Gaspar, el rey Gaspar, que siempre lo conocemos, que tiene una edad media y tiene la barba de color castaño. Nos acordamos, ¿verdad?, de los reyes. Y luego tenemos el viene de Asia. Viene de Asia. Y vamos a recordar a nuestro rey Bartasar, que viene de África. Y es el más joven. Un largo viaje, mi querido reyes magos, que habéis encontrado aquí en la Costa del Sol para traer los juguetes a los niños. A los niños, sí. Eso. Muchos niños preguntan, bueno, ¿qué edad tendrán los reyes magos? ¿Vosotros podéis responderle a todos los niños qué edad podéis tener? La edad nunca se dice. Muchísimos años, muchísimo. Más de dos mil años. Mucho más. Y es que la historia es que los reyes vieron una estrella que brillaba más que cualquier otra estrella y la siguieron hasta llegar a Belén, donde estaba el niño Jesús. Y entonces el niño Jesús, cuando recibieron esos regalos tan bonitos, Merchor, ¿tú qué regalo le llevaste al niño Jesús? Le llevaste ese loro, acuérdate, que eran los regalos más preciados. Luego el rey Gaspar, que le llevó incienso, y el rey Bartasá, Mirra, que como quiero recordar, eran los regalos más apreciados en esa época. Lo que se pedía en esa época. Y el niño Jesús, tan entusiasmado y lleno de alegría, dijo, pues le voy a conceder a sus majestades, los reyes, la virtud de poder vivir eternamente, toda la vida, para que todos los niños puedan recibir regalos. ¡Qué historia más bonita de los reyes magos! Y vamos a comenzar con el sorteo. Bueno, tenemos ahí ayudantes. Tenemos que decir que ha venido nuestro paje, que lo tenemos ahí. Que nuestro paje Juanjo, nuestra paja Felisa, y muchos más niños que tenemos ahí. Una niña muy preciosa y un niño también muy guapo, que vienen con sus papás. Y que, bueno, también podían venir a sacar una carta. ¿Qué os parece, chicos, si venían a sacar la primera carta? Pues vamos a dejarle a ellos para que saquen la primera carta y entreguen la suya también. Venga, saludamos a estos chicos que acaban de llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú te llamas Tomás. ¿Y tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermanita? Cayetana. Cayetana. Bueno, saluda a los reyes. Venga, dejamos que saludéis a los reyes. Mira, Tomás, qué formal, qué cara de bueno. Cayetana, qué buena es esta niña. Mira qué niño más bueno. ¿Habéis traído vuestra carta a los reyes magos? ¿Sí? Bueno, ya la habéis pedido antes. ¿Qué habéis pedido? ¿Qué habéis pedido a los reyes? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, que te hagan muchas cosas. ¿Y Cayetana, tú qué le has pedido a los reyes? No me acuerdo. Tampoco. Bueno, es que estos niños son niños muy buenos. Y seguro que los reyes le van a traer muchas cosas, ¿verdad, majestades? Sí, le vais a traer muchas cosas a estos niños que mirad qué carita de bueno tienen. Seguro que han sido muy obedientes con sus papás. Han hecho todas las cosas que le han dicho, ¿verdad? Que sí, que vosotros lo sabéis todos. Que sois muy sabios. Bueno, pues entonces dicen los reyes que os van a llevar mañana, mañana o pasado, ¿no? Que depende del tiempo, ¿no? Mañana por la noche o pasado mañana tenéis los regalos en casa. Y en casa de los abuelos. Y en casa, ¿vale? Venga, pues vamos a coger una carta. ¿Queréis coger una carta para el sorteo de los niños? ¿Sí? Venga, ¿qué la va a coger? Una que coja Cayetana y otra que la coja Tomás. Venga, una carta cada uno. Y se la vamos a dar a los reyes para que veamos. Dásela al rey, dásela a que no lo lea. Cayetana también. Vamos a ver a qué niño les ha tocado. Porque ya vamos a coger. Es para una niña. Estamos primero con la caja de las niñas. Y vamos a ver a quién le ha tocado. Tenemos los juguetes de niña que nos entrega tan amablemente nuestro querido rey. Eso que está muy cansado, pero tiene muchas ganas todavía de repartir juguete. Bueno, mira qué muñeco más bonito. ¿A quién le ha tocado? A ver quién le ha dado la suerte, Tomás y Cayetana. Auri Lorca Gil. Número de socio 2125. Bueno, pues se lo vamos a entregar. Se lo entregamos aquí a nuestros Paje, que están ahí sentaditos para tomar note, que no se pierda detalle. A ver, otra carta que ha sacado nuestros queridos amigos Tomás y Cayetana, tan buenos. ¿A qué niña le ha correspondido? Bueno, juguete tenemos. Sí, bueno, tenemos una belleza de muñeca rubia. Mira qué guapa. ¿A quién le ha tocado? Yumara Romero Ramírez, socio 3090. Bueno, pues lo dejamos ahí para que quede anotado. Y bueno, vamos a seguir sacando cartas, ¿os parece? Venga, vamos a acercársela, que no llegáis. Ahí está. Bueno, qué bien. Qué ayudantes tenemos. Más guapo. ¿Qué os parece, Majestade? Qué lujo este año. Por primera vez tenemos un lujo. Y ya si os ponéis por aquí, para que os veáis las caritas tan bonitas que tenéis, mucho mejor. Eso, Cayetana. Así para que nos vean todo, que estamos muy guapos. Qué guapa viene Cayetana con esos zapatos plateados. Si es que está guapísima. Bueno, nuestras majestades nos van a leer. Bueno, primero vamos a entregar para que veamos que es un sorteo y que se coge primero el juguete. Para que luego no veamos que tenemos aquí trampa, ¿no? Primero el juguete que se vea, que nos lo entrega aquí el rey Bartasá. Y nos va a leer Gaspar. Lucía Martín Stoyan. Socio 1773. Bueno, pues Lucía, mira qué carta más bonita con una estrella. Y vamos a entregarla con su juguete. Con este, es como un nenuco, un muñeco muy bonito. Y tenemos otra carta, también muy bonita, con flores. Y primero el juguete, muy bien. Los reyes están en todo. Esta muñeca tan bonita también, una fashion show, que tiene su bolso y tal. Qué juguete más bonito. ¿A qué le ha correspondido? Aitana Peña Romero, socio 715. Pues ya tenemos esta carta tan bonita. Bueno, me encanta que presentéis cartas tan bonitas. Bueno, chicos, contarme. ¿Tenéis ganas de que me digan los reyes? Sí. ¿Sí? ¿Las carrozas? Es que les gusta que vayáis en carroza. Porque no es lo mismo verlos aquí en persona que verlos con esas carrozas, tirando caramelos. Bueno, porque no le damos a Cayetana y a tomar unos caramelitos. ¿Dónde están los caramelos para estos chicos? Que se lo están haciendo tan fenomenalmente bien. ¿Queréis caramelos? Venga, pues vamos a llenarle ahí los gorros de caramelo. Y a Cayetana también. Ahí llena el gorro Tomás. Eso, de caramelitos. Luego hay que tener cuidado, hay que pillarse bien los dientes. Vale, para que no se nos caigan. Eso es. Bueno, los reyes le entregan los caramelos. Eso es, aparte dulce. ¿Verdad que siempre endulzáis? Bueno, muchas veces también hay un dulce que es el dulce de carbón. Carbón, no quiere nadie carbón. Ni aunque sea dulce. No queremos carbón ni aunque sea dulce. A mí no me tragáis carbón. Eso, si se cortan bien, no tienen que preocuparse que no va a haber carbón. Bueno, ¿queréis coger más cartas o habéis cansado ya de coger cartas? ¿Quieres cogerla? Ay, qué bien Tomás. Cómo me gusta, cómo me gusta. Eso, ponla de tu ladito para que se vea. Venga. Qué mayor está Tomás. Yo recuerdo que... Ponerlo para que se vea. Ponerlo aquí al ladito del rey. Eso, porque si no, no se ve. El galletana lo puede. ¿Te lo guardo, galletana? Sí, ven. Vamos a guardarlo, ven. Vamos a guardarlo para luego, ¿eh? Cuando te vayas lo pides para que no se quede aquí, ¿vale? Que son tuyos. A ver, esto. El rey que tiene las manos más grandes que yo. Gracias. Venga, pues ya tenemos carta y juguete. Tenemos una muñeca muy bonita. Y vamos a ver a quién le ha correspondido. Zaira Romero Ramírez, socio 3090. Vale, pues ya la tenemos ya. Bueno, es una muñeca preciosa. Parece una sirena vestida de rosa. Bueno, Zaira, tienes tu muñeca que puedes venir a recogerla. Vamos a recordar que no hemos recordado en ningún momento que este año no se recogen en la televisión donde siempre aquí en la Plaza de los Faroles. No. Este año, ¿dónde hay que recoger los juguetes? ¿Dónde lo vaya a dejar, queridos reyes magos? En la calle Lagasca 44, en Altanés. En Altanés, que es un centro muy bonito en el que está toda la telefonía, internet, todo allí concentrado. Y los juguetes este año. ¿Qué tenemos que decir? Que tenemos el patrocinador que ha escrito a los reyes para que sea posible traer estos juguetes que es la familia Romero. Pepe Romero y toda su familia, un año más, escribe la carta a los reyes que han traído todos los juguetes que estamos entregando en este sorteo. Así que todo, gracias al señor Pepe Romero con su restaurante Nuevo Reino y Calacalúa, un negocio que lleva a la familia, que trabajan todos unidos para poder hacer posible colaborar con todas las causas. Y aquí los tenemos, los juguetes. Vamos con otra carta que va a coger Tomás y Cayetana. Seguir aquí en este lado. Yo acerco la caja para que se os vea porque si no, vamos a estar todo el tiempo viendo la espaldita y así mucho mejor. Mira qué bonita. Bueno, lo recoge nuestro rey. Están aquí todas las cartas, todas, todas. ¿Y a quién la correspondía? Clara Rodríguez Jiménez, número de socio, 2564. Con su muñeca, muy bonita, con un traje de raya. ¡Uy, qué bonita! Ya entregamos aquí a nuestros pajes que están tomando nota de todo ello. Otra carta más que nos han entregado estos niños tan listos. Sara Romero Martín. Sara Romero. 2026. Bueno, Sara, pues ya tiene también tu regalo, tu muñeca también, una muñeca muy fashion, muy moderna, con un traje muy bonito. ¡Ay, ya también tenemos ya mismo los roscos de reye! Con su sorpresa, con todas sus cosas, ¿no? ¿Os gustan los roscos? Os ponen los niños galletas, ¿qué os ponen los niños ya en esta fecha? ¿Galletitas? ¿Qué os gusta? ¿Les gustan los plátanos de Canarias? ¿Os gusta la galleta? A ver, ¿a los reyes? ¿Qué les gusta? ¿No sabemos lo que les gusta? ¿Vosotros no sabéis lo que les gusta a los reyes? ¿Galletana? ¿Qué les gusta a los reyes? Galletas y leche. Ajá, muy bien. ¿Eso os gusta? ¿Galletas y leche? ¿Os sigue gustando? Es que, ¿os sigue gustando? Siempre os gusta, no, no perdéis los gustos, siempre os gusta la tradición, ¿no? Las galletitas, que a mí también me gustan y a vosotros también, ¿no? Oye, buenas están unas galletitas ahí en leche, todo buenísimo. Bueno, vamos a sacar otra, ¿vale? Tomás, venga, que eres más alto, y Cayetana, la bajamos un poquito, está en la caquita de las cartas, ¿la veis? Todas las cartas que tenemos, tenemos muchas cartas, han sido muchos los niños que han venido este año a entregar sus cartas, con todas sus ilusiones, toda su perspectiva de hacer sus amigos, de que su familia tenga salud, los reyes luego nos van a comentar que han pedido los niños, ¿no? Pero todos, todos han venido con muchísima ilusión este año, así que vamos a darle muchos regalos. Tenemos esta muñeca, que es muy bonita también, porque me recuerda mucho, ¿acordáis de Peter Pan? ¿Eh? ¿Os acordáis? ¿Habéis visto Campanilla? ¿La película de Peter Pan? ¿A qué se parece a Campanilla? Lo que pasa es que Campanilla lleva vestido verde. Bueno, vamos a leer las cartas que nos han entregado Tomá y Cayetana. Julia Moreno. Julia Moreno. 2815. Bueno, la entregamos con esta muñeca que se parece a Campanilla y tenemos otra más. ¿Tiene el número de socio? Bueno, a la lor no están allí, nuestros pages y bueno... Esta se llama María y no pone el número de socio, pero bueno. María, María, ¿Quién será María? Uy, hemos tenido hoy una chica que se llama María, que era muy charachera, que hablaba así mucho y contaba muchas cositas. ¿Era esta de María? ¿Esta chica que hablaba tanto? No sé, mejor ahí la que se vea. Lo ponemos aquí que se vea, porque cuando vea a María que está en su carta se pone muy contenta. ¿Eh? Tenemos una niña aquí que ha hablado muchísimo con los reyes, con sus majestades, le está contando muchas cosas. Fíjate, los reyes, como son tan sabios, pues conocen a la familia, le dicen los nombres de la familia y dicen, ah, pues sí, ah, pues sí, son muy lloronas, ah, pues lloraban mucho, no sé qué, qué graciosa, bueno, me ha encantado ver a los niños de verdad con esa ilusión. Bueno, Cayetana, ¿te vas acordando ya de lo que le vas a pedir a los reyes? ¿Sí? ¿Qué? ¿Una muñeca? ¿Qué? ¿Un vídeo? Un micrófono de celular. ¡Hala! Unos patines. ¡Qué guay! El casco. Sí. Claro, los cascos es muy importante, ¿eh? Si vayas a pedir una bicicleta, vayas a pedir unos patines, no, olvidéis de los cascos, porque luego nos caemos y qué. para las rodillas y para los codos. Ajá, claro, las coderas también, por si te cae, ¿verdad? Es muy importante protegerse, la protección es muy importante. Tomás, cuando te acuerdas me lo dices, ¿vale? Venga, vamos a seguir sacando sobre, ponedlo aquí en este ladito para que se os vean las caritas tan bonitas que tenéis, que soy muy guapo los dos. ¡Uy, qué sobre más grande! ¡Uy, qué sobre gigante! Estos sobres sí que son grandes, ¿eh? Bueno, bueno, qué bonito, mira, decorado, con muñecos, a ver, nuestro querido rey. Valentina Aguilar Villalobos, socio 214. Y, ¡ay, estos muñecos me encantan, los pitusos estos, que son como, ¿verdad? muy tiernos, muy bonitos. Pues ya lo tenemos ahí para nuestros pages, estáis tomando nota, ¿no? De, bueno, lo estamos numerándolo, ¿no? Porque todos los años decimos número, ¿por qué número vamos? Por el número, este es el número 11, vale, ¿vosotros sabéis decir 11 en inglés? 11. Bien, Tomás, ¿habéis visto qué niños más listos tenemos? ¿Qué ayudantes más listos? Eso sí está muy bien, aprender, porque el idioma es muy importante, ya que estamos aquí, ¿verdad? Con muchos extranjeros, mucha gente que viene para trabajar, para comunicarnos y hacer amigos, es muy importante aprender idiomas, muy bien, y le ven, ¿eh? Acordaros que el 11 es 11, ¿eh? Venga, pues, ¿a quién tenemos aquí? Laura Aguilar González, socio 214. Bueno, pues ya tenemos aquí, le pasamos a nuestro rey con otro tierno baby, un muñequito muy bonito. Bueno, Tomás, qué bien, ¿dónde aprendes inglés? ¿Vas a la escuela de inglés? ¿Sí? Vale, Cayetana ya mismo, ¿no? O también está yendo. Cayetana. Cayetana sí va, pero todavía no sabe hablar inglés como yo, que yo sé casi todo. Ay, qué lindo es, míralo, qué gracioso. Bueno, pues tú le enseñas un poquito, ¿vale? Ya cuando necesites ayuda, pues tú que sabes más, ¿eh? Pues le enseñas también. ¿No, Cayetana? Está bien tener un hermano mayor, ¿eh? Eso es una ventaja muy grande, que nos proteja, ¿eh? Por todo está muy bien, un hermano mayor siempre es muy importante en la vida, porque nos protege de la gente que tal, que nos quieren hacer daño, o también para ayudarnos con los deberes, para preguntarle cosas, para consejos, siempre hay que fiarse de un hermano mayor, porque tiene más experiencia, claro, es muy importante. Venga, cogemos otra carta. Venga, Tomás. Mira, fíjate qué bien lo hace, que ni mira, ¿eh? Para que se vea que no hay trampa. Cayetana se le acercamos, eso es. Vale. Venga, si vamos más rápido, ¿verdad? Con esos ayudantes que tenemos, ¿eh? ¿Qué os parece? Uy, qué rápido estamos yendo a este programa, ¿eh? Bueno, ¿qué carta nos han sacado estos chicos tan inteligentes? Irene Vera, Irene Vera, 113. Bueno, pues mira, qué bonita carta, me encanta. Y qué muñecas, Faction, hoy Faction Show con un vestido y todo, hoy gustan los juguetes, ¿sí? Y las muñecas Cayetana también, claro. Y tenemos otra, bueno, el número de socios, lo hemos dicho, esta sería la número 12. 13. 13, vale. Y ahora, esta es la número 13, la que viene. Azahara Martín Mejías, 2.227. Bueno, pues tenemos aquí, bueno Tomás, que bien cuando yo necesite que me traduzcas algo, tú me traduces, ¿no? Claro, hombre, porque están los amigos, ¿eh? Para ayudarse también. Sabes que es muy importante, la verdad, es que antes de pequeña no tenemos oportunidades, hoy día, mira qué bien, que hay mucha oportunidad. Acercamos la caja para tomar, la movemos un poco, Tomás, muévela, mueve, muévelos sobre, muévelos, muévelos. Ahí, ahí, bien movidito, bien movidito. Bueno, tenemos todavía muchos huetes, chicas, ¿no? Tenemos todavía muchos, ¿no? Tenemos muchos que entregar. Uy, qué carta más bonita. Bueno, ya tenemos los dos con las cartas. Ay, que acogido y la devuelve. Muy bien, ahí está, Ana, qué graciosa. Mírala. Bueno, ¿a qué colegio vais? Yo al canto. ¿Y tú? Al laude. Al laude, guay, un colegio muy bonito al laude, ¿eh? Que aprenden también teatro, ¿no? ¿Tenéis te asignatura de teatro? ¿Sí? ¿Eh? ¿Brancinarios? ¿Sí? Sí, yo lo baranguita. Ajá, vale. ¿La van a quitar entonces? Qué pena, me encantaba a mí cuando veía y iba a ver Rey León y todo eso, qué espectáculo que hacían los niños. Leemos la carta. Lucía Vera. Lucía Vera. 1915. Ah, bueno, antes ha salido otra Vera. Bueno, mira qué bonita también, ha recortado, ha pegado, oye, qué carta más bonita, con más juguetito. ¡Ay, un peluche! Me encanta, mira qué peluche más bonito tenemos ahí. Bueno, se lo damos a nuestro espaje y a ver, ¿otra carta? ¿Con otro regalo? Otra muñeca preciosa, una fachón. Carla María Berechet, 3202. Ajá, pues la ponemos ahí, se lo damos a nuestro espaje y enhorabuena. Bueno, Merchor, Gaspar y Bartasar, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando? A un poquito de calor aquí, ¿no? Vosotros venid a este era, bueno, en África hace más calor, e igual, bueno, en alguna parte de Europa y tal, pues sí que puede que haya más frío en esta época, pero, bueno, lo lleváis bien, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a seguir con el sorteo, me decían que no bajara tanto la caja, que no se le veía la cara, entonces vamos a ponerla así un poquito, ¿no? Así que está bien, bueno, aquí lo que están controlando las cámaras, que nos digan si se está viendo bien, porque queremos que este programa salga bonito. Bueno, pues ya tenemos dos cartas más, a ver. Claudia García Fonseca, 1244. Bueno, pues la pasamos y con esta muñeca que viene vestida también de fiesta, está para las galas de Marbella, vamos, viene ya compuesta de todo, de todos los trajes y otra carta que nos han sacado también, esto, Marina Virgilio Vázquez, 3.655. Ah, bueno, mira, ha dibujado también el sobre que me encanta, que dibujéis y que pongáis todo bien trabajadito, bien bonito, muy bien, y un osito así, es un osito o un perrito de peluche, sí, muy bonito también, que es que da gusto sin destrujarlo y todo, ¿no? Bueno, contadme algo de vuestro viaje, no me contáis mucho este año, que estáis muy cansados, ¿cómo ha sido? ¿Habéis tenido algún obstáculo con el tiempo? ¿Los camellos se han portado bien? ¿Dónde lo habéis dejado, los camellos? Los camellos están ahí en la zona azul aparcado, en la zona azul aparcado, ¿no? Con el tique y todo, bueno, fijaros, que hace las cosas bien hechas, ¿eh? Bueno, que ya hasta ahora ya no pagan, ¿no? Todavía ya, ya no pagan, ¿no? Bueno, como son los reyes, guau, le dejáis, le dejáis como esto de prensa, le dejáis, su majestad de los reyes magos, ya os lo perdonan, carta, a ver, que nos saquen ellos, vamos a por aquí, que no tapemos la cara, eso es, qué bien lo estáis haciendo, ¿eh? Parece que la habéis hecho toda la vida esto, ¿eh? Tenéis aquí una práctica, que estoy, vamos, lo hacéis mejor que yo, mejor que yo, nunca la he hecho, ¿nunca la he hecho? Pues parece que la he hecho toda la vida, a ver, ¿tú tampoco la habías hecho antes? Pues de verdad que estoy, vamos, estoy asombrada, de lo listos que sois, a ver, ¿qué cartas nos han sacado nuestros ayudantes de este año? Ariadna Cabaña, 81. Venga, pues el número 81, que son socios que llevan muchísimo años, porque si es el 81, no sé cuántos, hay más de 3.000 socios, o sea, que llevarán muchos años para tener ese número, y con su muñeca. Vamos a coger otro juguete, bueno, con otro peluche rosa, me encanta, qué bonito, uy, qué tiernito. A ver, ¿para quién es este regalo? Claudia Núñez Anaya, 2.141. Venga, pues ya está, lo tenemos ahí, Abartazar, y más cartas. ¿Os gusta esto de sacar los regalos? Imaginaros, cuando lo estén viendo, la cara de felicidad que van a poner los chicos, cuando digan, ay, que me ha tocado a mí, que era mi sobre, y que lo ha sacado Tomás, y que lo ha sacado Cayetana. Bueno, vayan a ser famosos, ¿eh? Uy, que había dos. Uy, qué bonita, con dibujo y todo, ¿no? Qué dibujo más bonito. A ver, uy, qué bonito. Bueno, lo leemos, y además pone algo, ¿no? ¿Qué pone? Besito para los reyes, Gaspar, Merchoy, Bartasá, mira, la socia número 715, da besito y todo. Naroa. Ajá, bueno, pues, Naroa, una muñeca, muy bonita, muy facho. Y aquí tenemos otro, que es un sobre, trabajado de un folio, de una libreta, de un cuaderno, ha hecho, pues, su propio folio. Y a vosotros, ¿qué os gusta más? Pintar, escribir, ¿qué os gusta más? Las matemáticas, seguro. Pintar. Pintar. Ella va a ser un artista. Y Tomás, ¿qué quiere ser de mayor? ¿Qué va a ser de mayor? Que es muy joven todavía. ¿Cómo te pregunto eso? Con lo joven que es, que de aquí a que tengan la edad de elegir, todavía tiene que pasar un tiempecillo. Bueno, vamos a ver, ¿para quién tenemos este? ¿No viene el nombre? Pone Samira adentro. ¿Samira nada más? Dos mil setecientos. Os recuerdo, para el próximo año, que tenéis que poner algo más, el número de socio o algo, porque es que si no, va a ser muy complicado. Luego, bueno, a ver si pone el nombre y pone el sobre, ¿vale? Nos acordamos. Esta muñeca que trae, además del vestido que yo he puesto, tres vestidos más, para cambiarla de luz. ¿Eh? Mira, para ir de fiesta. Fíjate, cuatro vestidos de fiesta. Pero qué generoso que son nuestros reyes magos. Vamos con más cartas, chicos, ¿estáis cansados? ¿Eh? ¿Queréis, cuando queráis descansar, os sentamos aquí, os ponemos una sillita, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hay que ir de tal. Rocío Gómez Sueiro, dos mil cuatro. Venga, esta sí lleva su número. Y es otra muñeca también muy facho, con muchos vestidos, para cambiarla, ¿verdad? ¿Eh? Qué bonito. Otra carta. Rocío Martín Alpresa, 1988. Bueno, pues esto para Rocío, otro peluche. Es que tenemos de todo, tenemos muñeca, tenemos peluche. Y para los chicos, luego, cuando cojamos la caja de los chicos, tenemos cosas muy bonitas, ¿verdad? Como cochecito, es lo más típico, ¿no? Para los chicos. Balones también, ¿eh? Bueno, pues otra carta, Cayetana, Tomás, qué bien lo estáis haciendo los dos, de verdad, lo estáis haciendo genial. ¿Eh? Cogemos otra carta, ¿eh? Y eso es. Venga, nos ponemos aquí, se la damos al rey, y nos ponemos aquí para que nos veas la carita, ¿vale? Cayetana, que eres muy guapa, que se te vea la cara en la cámara. Eso es. Qué guapa, qué formales son. Mira, me encanta. ¿Cuántos años tiene Cayetana? Cuatro. Cuatro. ¿Y Tomás? Ocho. Anda, el doble. Qué bien, no ser el mayor, ¿no? ¿Sí? Y qué bien para Cayetana ser la pequeña, la Benjamina. Claro que sí. Venga, vamos a leer los nombres de los agraciados. Claudia Ruiz Aledo. 1305. Bueno, pues tenemos aquí, se la entregamos aquí a Bartasar, y vamos ahora con otra carta, porque tenemos muchas cartas y tenemos que agilizar un poquito, porque si no, nos van a dar aquí, estáis muy cansados, así que vamos a agilizar. Tenemos una muñeca fashion con... Paola Barroso Peña, 715. Venga, pues aquí tenemos ya la carta. Y vamos... ¡Uy! Ha entrado otro chico, que viene pintado. ¡Hala! Qué guapo. Mira, hola. Saludamos a un chico que ha entrado ahora. ¿Eh? Que viene pintadito. ¿Habéis visto? ¿De qué viene pintado? De Batman, de... Spiderman. Ah, es que no lo veía bien. ¡Hola Spiderman! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, tenemos más cartas. Vamos a ver que la cojan estos chicos. Eso, ponía aquí al lado del rey. Eso, y el papá noe, ¿qué ha traído el papá noe? Tomás. A mí, un cachimato. Anda. Y, 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 lo está pensando porque es que son tantas cosas las que trae porque son ellos buenos, le traen muchas cositas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Mira que se acuerda los nombres de los agraciados con esta muñeca o qué moderna. Uy, qué modernura de muñeca, por Dios. Qué desfacho. Carmen Aguilar Guerrero. Carmen. 2.690. Venga, pues esta, para Carmen. Y ahora, más cartas. Aquí hay una para Dolores, la niña de las novelas. Ay, mira qué bonita con su poni, un castillo. Y a ver, la niña de las, eso ponía ahí, no, eso no lo ponía ahí, ¿no? Detrás, detrás. Lo pone ahí. La niña de las novelas. Anda, es verdad, la niña de las novelas, es verdad, qué curioso. Bueno, pues vamos a dejarla ahí, esa muñeca tan bonita, la niña de las novelas. Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque le gustan las novelas. Mmm. Igual, ¿por qué la escribe? Puede ser también. Igual, es una escritora, ¿eh? De un futuro. Bueno, seguimos con las cartas. ¿Cuántas cartas han tenido este año? La ponemos aquí para que podáis cogerla y que se os vea. Eso, uy, que se nos va a caer el lazo y todo aquí. Inma Álvarez Peña, socio 517. Pues se la entregamos aquí para que quede ahí escrito su nombre y todo. Emma Anaya Nicolaeva, socio 93. Vale, pues ahí tenemos otra bonita carta y otra muy... Uy, cuí cantidad, fijaros, la cantidad de ropa que trae la muñeca, vamos, es que trae, bueno, que fíjate, ¿eh? Cuántos modelitos para cambiar todo el año, casi, ¿eh? preciosa la muñeca. Y vamos con otra carta que van a coger, ¿sí? Eso, ¿eh? Así, vale, así lo tenemos todo ahí ya controlado. Otra carta. María Máximo Rodríguez, socio 74. Bueno, esta muñeca ya preciosa con sus cepillos, sus botas, aquí la tenemos, mira qué bonita, acuérdate María, que vamos a recordar una vez más que nuestro patrocinador de este espacio es el señor Pepe Romero junto con su familia de restaurante Nuevo Reino y Caragalúa. Y los reyes nos van a recordar dónde tenemos que recoger este año los juguetes, porque lo estamos diciendo poco y van a venir aquí y no, este año no se recogen aquí la televisión como todos los años. Se recogen en la calle Lagasca. Lagasca 44, Altanet. Altanet, ¿eh? Que es una empresa de telefonía, internet, todos estos servicios que hoy día son muy importantes para tener rapidez, ¿vale? Muchos megas, mucha rapidez que necesitamos aquí, que no vaya lento los ordenadores, que tenemos que ir a muchas cosas. Claro que sí, todas esas cositas, pues ahí, en Artanet, en la calle Lagasca. Otra carta más. Ainhoa Álvarez Fernández, socio 517. Bueno, pues ya aquí tenemos otra carta y otra muñeca preciosa. Y vamos a seguir, chicos, qué rápido lo estáis haciendo, que vamos a terminar muy rápido este año con estos ayudantes que tenemos de sesión. Vamos. Eso es. Y otra carta. Eso es. Muy bien, muy bien. Así ordenadamente, de una en una. Estupendo. Vamos, voy a velar un poquito aquí para que no, para que se vea que estamos haciendo muy bien el sorteo todos. Eso es, qué alto, qué es, cartazas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una niña que se llama María. María. Dos mil setecientos dos. Esta, bueno, sí, ha puesto el número de socio. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Sí, todo. Otro muñeco muy bonito. Otro muñeco con su sombrito y todo, para que no pase frío. Bueno, ¿qué número llevamos ya de sorteo? El siguiente, el treinta y tres. El treinta y tres. Anda, a ver, ¿cómo se dice treinta y tres en inglés, Tomás? Seventy y tres. Bueno, pues a ver, fíjate que tenemos aquí un inglés aquí, fíjate, cómo aprenden los chicos, ¿eh? Seventy y tres. Sí, otra carta y publicidad. Venga, leemos otra carta y nos vamos a publicidad a beber un poquito de agua y que los reyes también descansen un poquitín. Daniela, dos mil setecientos noventa y seis. Ajá. Dos mil setecientos noventa y seis con la muñeca fashion de Sida de Rosa. ¡Qué bonita! ¿Qué os parece? ¿Nos vamos a publicidad? Vamos a dar paso a publicidad y enseguida volvemos porque nos queda aquí todavía mucho sobre y más aún para los chicos que todavía no hemos dado ningún juguete de chicos y nos queda ya muy poquito para entregar los juguetes a todos los chicos. Todavía seguimos siendo regalos. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Recordamos que los juguetes de este año se recogen en... Calle Lagasca 44, Altanet. Altanet. Y que los juguetes están patrocinados por Nuevo Reino y Cala Galúa del señor Pepe Romero y familia.